El peor error es sentirnos especiales, ignorar la realidad de que somos simples mortales Así que venimos bien, hoy nos tengo fe, venimos ordenaditos Vieron que la semana pasada, para los que siguen el programa, vinimos así como con mucho esfuerzo, con mucho tropiezo Decíamos, había sido una semana muy trabada y a veces pasa eso, vieron que tenés una semana trabada y la siguiente que las cosas se destraban En mi caso algo también se me destrabó, la semana pasada tenía un caño pinchado Esta semana la misma pared por la que antes salía agua, esta semana no sale agua ¿Qué se hace en esos casos? ¿Qué se hace si vos tenés una pared por la que tuviste una pinchadura y de golpe ya no la tenés? ¿Hacés que la rompan igual preventivamente o la dejás así? Yo por ahora estoy esperando Bueno, ahí vamos a ir comenzando este séptimo programa del 20 de mayo En qué momento, 20 de mayo estamos a 10 días de la mitad del año Y yo todavía tengo la sensación que el año no empezó Pero ¿saben por qué sabemos que el año sí empezó? Porque hay una señal argentina que no es el calendario lo que marca el inicio del programa El inicio del año o de nuestro tiempo activo Sino que es que vuelve Tinelli a la tele Vieron que cuando vuelve Tinelli me digo que es cuando arranca el año Oficialmente es, ah si está Tinelli en la tele es que empezó Y bueno, volvió Tinelli Volvió Tinelli y acá lo tenemos Volvió papá, volvió papi, papi Volvió papá Nos hemos criado con Tinelli en la tele Hemos cenado con Tinelli durante tanto tiempo Un padre, bueno, un padre presente Porque la verdad que estaba bastantes días Un poquito misógino, puede ser Que se burlaba un poquito y nos enseñaba a burlarnos de otro Puede ser también Pero con este papito nos criamos y volvió Volvió papá Fíjense esta imagen Digo como para comenzar Acá lo tenemos A Tinelli formando, él al centro Macho alfa siempre Los hombres de traje Los hombres de traje Y ven que hay allá atrás Las bailarinas Las bailarinas primero Y al frente Tinelli, único demonio El demonio Tinelli Y el resto con sus corbatas Machotes Con sus grandes trajes Y símbolos de poder De personas importantes ¿Por qué vuelve Tinelli a la tele? Todo junto Ahí está la distancia social acá Pues, nadie sabe Pero un montón de gente Digo, ahí como no sé Ahí debe haber fácil Treinta Treinta y pico de personas Las mujeres al fondo Decoración Decorado Ahí teniendo que ser entretenimiento Hay cosas que papá No cambia nunca Pero bueno Volvió papá Tinelli Y nos marca un poco El inicio Del año Y que estamos casi A mitad Del 2021 Estamos a pasitos De entrar en junio Parece mentira Lo rápido Que está pasando ¿Qué será? ¿Será que el eje De la tierra Está inclinado Y entonces La aceleración De la era de acuario Nos hace Que el tiempo pase más rápido ¿O será La ansiedad En la que vivimos Producto de la Productividad impresa Por el sistema neoliberal Que nos hace vivir Presionados Quemando días Uno tras otro No lo sé No lo sé La cuestión es que no sé En qué momento Llegamos hasta junio Y en qué momento Ya tenemos Siete programas De psicología verde encima Parece que fue Ayer Cuando recién Estábamos arrancando Y ya tenemos Ya tenemos Bueno Nuestros programitas Ya tenemos Nuestra pequeña comunidad Acá Ahí veo en el chat Único demonio Sí El único El único demonio Tinelli El gran demonio Está Larry Eclay Está Liz Torti Está Pachu Vieron que el que no quiso volver Me enteré Fue ¿Cómo se llama? El que hacía con Pachu La Pablo 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 es uno de los poquitos Que le dijo que no al demonio Y se corrió Que está como En otra Porque el resto Están todos ahí Todos enfilados Falta suar No más ¿Cómo cambió El tema Del consumo? ¿Cómo consumíamos Televisión antes? ¿No? Qué fuerte eso Cómo estaba la tele Prendida todo el día Cómo nos Nos criamos Con estos contenidos Donde Qué maldades Que hacía este tipo ¿No? Digo Iba y le rompía el auto A uno Y después te decía Era una jodita para Marcelo ¿What? Es como un montón Un montón Iba y te Te hacía una cámara oculta Las cosas que hacía José María Que se ponía en bolas Adelante De De invitadas Digo Cualquier cosa Este programa Que sigue sobreviviendo Y que De algún modo Lo seguimos bancando ¿No? Porque Por algo vuelve Habría que revisar Un poquito Los consumos Y en este caso ¿Por qué no hay Un cuestionamiento Social Respecto a Esta imagen? ¿No? Pero bueno Volvió Volvió Empieza el año Y Nosotros también Empezamos este Séptimo programa Y les voy a contar Un poquito De qué va El programa de hoy Yo les venía diciendo La semana pasada Que Que un poco Algo de lo que venía hablando En los programas Tenía que ver con lo que yo Escuchaba en las sesiones De los pacientes ¿Sí? Es decir La semana pasada Hablamos De la exigencia Yo les decía Che Esta semana Apareció mucho En las sesiones La exigencia ¿Y saben lo que apareció? Esta semana Mucho Mucho Pero Las últimas Tres sesiones Que tuve Hasta el día de hoy Fueron en torno A los padres Y casualmente ¿Quién volvió? Bueno Volvió Papá Tinelli Que es un poco Una representación De cierta Paternidad Argenta De época ¿No? Vieron que Tenemos como una especie De familia argentina ¿No? Mirta es como una abuela cheta Que tenemos ahí Media paqueta O Susana También Dependiendo de la edad Que tengas Tenemos a Tinelli Como una especie De padre ¿Quién sería la mamá? ¿Cuál es la mamá Argenta? ¿Cuál dicen ustedes? Para mí hay algo De Moria ¿No? ¿La ven ahí? De Moria Medio maternando Después les voy a contar Sobre un poco De qué va todo esto En una de las secciones En donde Hay Hay un modo De terapia Donde se trabaja A través de Los personajes Que identifican Las funciones Que uno internaliza Después se los voy a contar Porque esa es Una de las cuestiones Que vamos a trabajar En el consultorio Y eso es Un poquito Me adelanto Algo de De lo que vamos A estar viendo En la sección Del consultorio Les voy a contar Las herramientas Con las que Se trabajan Los espacios terapéuticos Vamos a ver Cuáles son Los distintos tipos De terapia Que hay Y a contarle Un poquito Cómo son Las modalidades Y después En lo que es El análisis crítico En nuestra segunda sección Nos vamos a meter Con el tener hijos Vamos a A pasar Por el Microscopio De la psicología El tener hijos Y vamos a analizarlo Y vamos a ver Qué sale A ver qué me dicen Dicen Suárez estuvo en la apertura Puro botox Sí Mal Cada vez Cada vez más Se parecen todos A Ricardo Cada vez están todos Yendo Hacia Ford Derecho Susana O Moria Dice Silvana Sí Sí puede ser Yo la veo un poquito Más maternal A Moria No sé Pero bueno Por ahí anda un poquito Nuestro Nuestro esqueleto Familiar Argento Y vamos a ir comenzando Vamos a meternos Con el consultorio verde Que ya saben Antes de empezar Necesitamos Una advertencia El contenido del presente programa Es ficcional Y no reemplaza A la terapia psicológica Cualquier efecto terapéutico Es bajo su propia responsabilidad Si siente cambios repentinos de conciencia Consulte a su psicóloga y verde de confianza El contenido de Sean bienvenidos Al consultorio Verde Bueno Consultorio verde Consultorio verde Ustedes ya saben De qué va Es la sección Donde tenemos Un poquito de feedback Ustedes Pueden escribirme En mi instagram En Arroba Mauro Punto De Punto Psicología Verde Yo todas las semanas Suelo subir Alguna consigna Alguna cajita De preguntas Como para que tengamos Ahí un ida y vuelta De cuestiones que después podemos charlar acá Si En esta oportunidad Vamos a darle un giro a eso Vamos a darle un pequeño viraje Si Acá tienen El instagram para seguirme Y que podamos tener un poco de interacción Hoy lo que vamos a hacer Es un poquito distinto Vamos a aprovechar Y les voy a contar Cuáles son las herramientas De estos espacios Que son los consultorios De terapia Vieron que Existen O sabemos Que existen Distintas Formas de terapia Pero en general En nuestro imaginario Justamente Argento En Argentina Hay una primacía Muy grande Muy muy grande Del psicoanálisis Y casi casi Que mezclamos Terapia Con psicoanálisis Sin distinguir mucho Cuál es la diferencia Casi que Los nombramos Como sinónimos Sin embargo Hay varios dispositivos Diferentes Y muchas veces Los pacientes No lo saben Y no saben Tampoco entonces A cuál consultar Porque No toda terapia Es para cualquiera Y no todo motivo De consulta Se trata del mismo modo Así que me parece Interesante Contarles un poquito Cuáles son Las distintas Formas de terapia Por lo menos Que yo Practico Que utilizo Cuáles son Los dispositivos Con los que Contamos En el Consultorio verde Que Que ha ido Mutando Con los años El primer Lugar Por donde yo Estuve Trabajando ¿Saben cuál fue? La hipnosis La hipnosis Es una forma De terapia La hipnosis Y Muchas personas No lo saben De hecho La hipnosis Es El inicio De Freud Freud Inicia Hipnotizando Su práctica Empieza siendo Trabajando Con la hipnosis Para tratar Sobre las problemáticas De histeria Y cuando digo Histeria Me refiero a Los procesos Conversivos Que sufrían Las pacientes De su época Procesos de Conversión Somática Había dolencias Físicas Que no tenían Una base Somática Que Identificaran Por ejemplo La parálisis De un brazo Cegueras No poder mover Las piernas Y eso Se trabajaba Con hipnosis Es decir En ese momento La psicología Trabajaba desde ahí ¿Qué es la hipnosis? Porque parece Que tenemos Esta imagen Como de Una especie De gurú Que nos pone Un péndulo Delante Y nosotros Perdemos La voluntad Y la razón Bueno No es tan así Sino que La hipnosis Es un estado De la psiquis Que todos Transitamos En distintos Momentos Y que tiene Que ver Básicamente Con dos variables Que se dan De forma simultánea Básicamente Es una técnica Para producir Esos dos estados Que en general Se dan De modos Separados Juntos ¿Cuáles son Esos dos estados? Por un lado La concentración Y por otro lado La relajación Esos estados Muchas veces Cuesta que se den En forma simultánea La hipnosis Es el modo De tratar De producir Esos dos estados En forma conjunta Por ejemplo Una hipnosis Que sucede De forma cotidiana El cine Cuando vas al cine En general Entras En un modo hipnótico ¿Por qué? Porque te relajas Porque estás En un sillón Muy cómodo Muy concentrado Porque estás Enfocado en la peli Tenés el sonido Envolvente Y entonces Entras en un estado Hipnótico Y eso justamente Es de lo que Trabaja el cine Para que vos Puedas sumergirte En la película Y entrar En ese papel De hecho Ahí ¿Qué pasa? Sucede algo En la peli Y vos te asustás ¿Sí? O alguien Muerde un limón Y vos sentís La afectación En tu propio cuerpo Esos son Pequeños estados De hipnosis El mate De la mañana Donde vos te quedás Mirando la nada Pensando en todo Eso es un pequeño Estado hipnótico También Eso sucede Entonces Todo el tiempo Freud Lo que hace Es Intentar correrse De la hipnosis ¿Por qué? Porque él era Un mal hipnotizador ¿Sí? Freud hipnotizaba mal Él mismo lo dice No sabía hipnotizar Y entonces Le costaba mucho Trabajar desde ahí Entonces ¿Qué hace? Reemplaza la hipnosis Por este sillón Que si de algún modo Lo que busca Es replicar La relajación El motivo Por el que se usa Un diván Es para que Personas se distienda Porque cuando una persona Se relaja Bajan las resistencias ¿Sí? Es decir Aparece una cuestión De mayor permeabilidad Del inconsciente El diván Justamente lo que busca Es trabajar desde ahí Después Lo que hace Freud Al llevarlo Hacia lo psicoanalítico Es incorporar La asociación libre Es decir En lugar de buscar Generar la hipnosis Que básicamente Es abrir Las puertas Del inconsciente Doblegando al yo ¿Sí? Es ir A la asociación libre De palabras Donde se articulen Distintos sentidos Que nos permitan Asomarnos A lo inconsciente ¿Desde dónde se asoma Freud A lo inconsciente? Desde el acto fallido Desde el sueño Desde Bueno Desde Desde estos elementos Que muestran Ese otro sentido Detrás de lo que uno Quería decir ¿No? Digo Ahí aparece La técnica freudiana Que Que es la que más conocemos ¿No? Es la que nos quedó Más grabada Y después viene Algo de esto ¿No? Que ya es un Post freudiano Que podemos decir Que sería Una modalidad Lacañana Si se quieren ¿No? En donde Hay un semblante Más Más distante En donde se trabaja Con Con sesiones Más cortas Se suele decir Donde El psicólogo No habla No participa Eso Son elementos Que De algún modo Caracterizan Un poquito más El método Lacaniano Que básicamente Lo que hace Lacan Es tomar la teoría Freudiana Quitarle La cuestión mitológica Y traducirla En fórmulas Es decir Logra Traducir La teoría Freudiana A una teoría Del lenguaje ¿Sí? En donde pasa A trabajar mucho Con el significante Es decir La escucha Va sobre Distintos Significantes Y hay una Que después Es la terapia De los niños ¿Vieron? Entonces hasta ahí Tenemos la hipnosis Tenemos la teoría Psicoanalítica Freudiana Después tenemos La lacaniana Y después tenemos Las terapias De los chicos En donde ¿Qué se hace En una terapia Con chicos? Bueno Se juega Básicamente La terapia Con un chico Es a través del juego Porque es a través del juego Como uno conoce Los procesos internos De un niño El niño Despliega Lo que le pasa No diciéndolo Con la palabra En el campo simbólico Sino a través De lo lúdico Entonces en el consultorio Es muy común Que se desplieguen Estrategias de juego Para justamente Acceder A lo que puede pasar Con los chicos ¿Sí? En mi caso Yo un poco Vine haciendo Ese mismo recorrido Yo empecé Haciendo hipnosis Me formé desde ahí Porque es lo que más Me interesaba Me pareció muy potente La técnica La técnica de la hipnosis Se suele utilizar Cuando hay bloqueos De memoria Cuando hay Estrés postraumático Es una técnica Muy muy fuerte Para trabajar El estrés postraumático Que es donde Cuando hay Flashback La persona vive algo O no recuerda O cuando a una persona Le cuesta mucho Poner en palabras Cuando hay un bloqueo La hipnosis Es muy muy interesante Pero ¿Por qué no se la puede usar Tanto? Porque la gente Después Se engancha demasiado El paciente Viene a la sesión Y dice Hacemos otra hipnosis Y todo lo quiere trabajar Y hacemos otra hipnosis No, no Pero tenés que laburar vos Porque la hipnosis Es espectacular Pero es medio que Después Te quedás con eso Y después hace falta Bueno Es el compromiso De uno Con lo que a uno Le pasa Pero es interesante Saber que existe Ese recurso Que muchas personas No lo saben De hecho En Cuba En Cuba Por ejemplo Cuando tiene el bloqueo Comercial Y no tiene acceso A las anestesias Los médicos Trabajan mucho Con hipnosis Para realizar Algunas intervenciones Porque a través De la hipnosis Se puede generar Por ejemplo Un estado anestésico En alguna parte Del cuerpo En Argentina Hay tres profesiones Que pueden realizar Hipnosis Los médicos Los psicólogos Y los odontólogos ¿Por qué entraron Los odontólogos ahí? No sé ¿Qué pasó? ¿En qué momento Los odontólogos Lograron eso? Pero lograron Y yo fui una vez Un odontólogo Que trabajaba con hipnosis O sea Existen Existen Se forman Bueno Dije La terapia del juego ¿Sí? Que es muy interesante Trabajar con niños Se aprende un montón Sobre psicología Y después Hay otra rama De la terapia Que yo exploré mucho Que es De las más recientes Y que es el psicodrama Es el psicodrama El psicodrama Vendría a ser algo así ¿Por qué? ¿Por qué qué es? Es primero Una terapia grupal Ya pasamos De lo individual A lo grupal Lo cual Nos corre Del psicoanálisis Que venía recién comentando Que trabaja sobre el individuo Sobre lo que a vos te pasa Y yendo a rastrear A través de estas técnicas De la asociación libre Del diván En general Cuestiones del complejo De dipo De la sexualidad De tus mecanismos De defensa De las marcas En tu proceso De desarrollo subjetivo En general En algún tipo De impronta Con lo que son La relación Con los padres Bueno En el psicodrama Eso se da vuelta El psicodrama Se trabaja en grupo En grupo Si bien puede haber Un trabajo individual El modo de trabajarlo Es grupal Y el modo de desplegar Lo que te pasa Es actuándolo Si Es muy interesante Porque pasamos De la palabra Al registro del cuerpo Y donde está el cuerpo Está la afectación ¿Y por qué esto De que simulen Otros personajes? Porque bueno El grupo Ahí va a funcionar Dentro de lo dramático Para generar La participación Dentro de las escenas ¿Sí? Entonces se empieza a dar Todo un interjuego Donde La intervención No depende únicamente Del terapeuta Del psicólogo Sino que El grupo También funciona Como campo de resonancia Que genera Sus propias intervenciones Esta es una técnica Que la La desarrolla Moreno Que también es Formado en psicoanálisis Pero que Él empieza A descubrir Que en el teatro Hay una potencia Terapéutica Básicamente El psicodrama Se desprende Del teatro Y busca Instrumentar Algo de esa escena Con una intencionalidad Terapéutica Los que hayan Transitado Algo de lo teatral Van a saber De lo que estoy hablando Porque en el teatro Se explora mucho Sobre El alma humana Es una disciplina En donde uno Para poder Entrar en un personaje Tiene que destrabar Un montón de aspectos Personales Alguna vez Lo escuché decir A Julio Chávez Que Para poder ser Un buen actor Uno tiene antes Que partirse En muchos pedacitos Digo Tenemos que poder Fragmentar Todas las partes De nuestro ego De nuestra estructura Yoica Como para poder Representarnos Y entonces En el teatro Hay todo un desafío Hacia Hacia nuestras Estructuras de personalidad Que se ponen en jaque De hecho Vieron que Es muy común Que a los chicos tímidos Les digan Que vayan a teatro O donde alguien Tiene algún tipo De dificultad En lo social Anda a teatro ¿Sí? Bueno El psicodrama Es el campo Especializado En esto En donde Se toma lo dramático Se trabaja lo grupal Y se genera Esto de La afectación Del cuerpo En dos ejes Que son Lo espontáneo Y lo creativo ¿Sí? Toma Estos como Elementos centrales De la dirección De la cura Es decir Lo que se busca Dentro del psicodrama Es que la persona Sea capaz de desarrollar Espontaneidad Lo que dice Moreno Es donde no hay Espontaneidad Hay bloqueo Y donde hay bloqueo Hay algo que hay que dramatizar Hay una carga Que quedó cargada Y que entonces Tiene que ser Puesta A circular Dentro de La resonancia Grupal Una técnica muy interesante Muy interesante para mí Porque complementa Algo de la Individualidad Que puede haber En el proceso Individual De la terapia Y donde además No está El compromiso Corporal En general Donde trabajamos Únicamente con la palabra Acá de golpe Viene alguien Y te abraza O viene alguien Y te pide Que descargues Y te dice Bueno Decí tal cosa Y esos niveles De exposición Generan Otros compromisos Y a mí me parece Piola Poder complementar Los procesos Generando alguna suerte De integralidad En esto Y sobre esta técnica En particular ¿Por qué estoy Hablando de esto? Se me cayó El nidito Porque esta semana Llegó esto Un diplomita Que varios en las redes Me estuvieron preguntando Qué era Y esto es La certificación En terapia escénica La terapia escénica Es uno de los modos De psicodrama Que básicamente En qué consiste Lo comento Muy muy brevemente Pero la terapia escénica Es A ver Acá alguien Está preguntando Por las constelaciones Familiares Ahí vamos con eso Está preguntando Jimena La terapia escénica Tiene que ver Con pensar Desde los personajes ¿Sí? Y por eso Es interesante Lo que yo les decía De bueno Fijémonos Cuáles son Los padres Que tenemos Como imaginario En el argentino Cuál es nuestra madre Cuál es nuestra abuela Porque dentro De la terapia escénica Se trabaja mucho Con lo que es Cuáles son los personajes Que te constituyen Es decir Se piensa que Uno internamente Tiene muchos personajes Que forman La estructura de personalidad Y cuando hay Una escena En la que te trabas Una escena Que no podés destrabar Que no podés En la que quedás capturado Una escena de captura Se dice Es porque no tenés El personaje Para poder Llevarla adelante Y entonces Lo que se busca Es el desarrollo De ese personaje Que se lo nombra Como personaje giro Que es un personaje Que a vos te falta Y que tenés que desarrollar Porque no estuvo En tu campo De identificaciones Si uno no tiene El personaje Para formarlo A través de la identificación Del entorno Hay algo que no adquiero ¿Sí? Y muchas veces Eso que yo no adquiero Termina adquiriendo Desde el campo imaginario En cuanto a la imagen Por ejemplo Muchas veces Terminamos adquiriendo Y hoy más que nunca Atributos de personalidad Que no son De nuestro entorno Sino De cuestiones virtuales O de personas Que conocemos En una red social ¿No? Y vieron que ahora De golpe Todos hablamos No sé Diciendo ¿Cómo es? No me la container ¿No? ¿Qué es eso? Eso es la adquisición De un atributo Si quieren A nivel del lenguaje Pero muestra Cómo tomamos ¿No? Cómo hay una osmosis Enorme Desde la cual Tomamos para nuestra Estructura de personalidad Cosas todo el tiempo Del otro Bueno Lo que dicen Si las constelaciones Familiares Son partes del psicodrama No No Las constelaciones Familiares Aparecen como Una Pseudoterapia Que no Tiene un marco Teórico Hoy Que lo Legitime Y ahí Se pone en juego Otro campo Porque eso pone más En juego Lo transgeneracional En la constelación Familiar Se piensa más ¿Cuál es la trama? Transgeneracional De tu familia Que vos arrastras ¿No? Y se trabaja En ese eje El psicodrama es Más bien La actuación De las escenas En las que vos Te puedas trabar No tiene que ver Necesariamente Con lo familiar ¿Sí? Y bueno Y por último Hay una terapia Que acá Pobrecito Flanders Todos recordarán Que él tuvo Que es esta de ¿Se acuerdan Cuando Flanders Se portaba mal De chiquito? Y que Lo mandaron A este doctor Que le hizo Una terapia De chirlos O algo así ¿No? Lo cual Obviamente Hoy sería Una figura De maltrato Que en algún momento Pudo haber sido Una terapia Y que tiene que ver Con buscar El condicionamiento ¿No? Se busca A través De un condicionamiento Reformar Una conducta Esto pertenece Más Y acá me voy a ganar Muchos enemigos Al campo De las terapias Conductuales Existe Una terapia Que son las terapias Cognitivo Conductuales Que trabajan La corrección De las conductas Y para corregir Conductas Utilizan Básicamente Algún tipo De refuerzo Positivo O refuerzo Negativo Es decir Se premia La conducta Que vos querés Reforzar Y de algún modo Se sanciona La conducta Que vos querés Disminuir Este tipo De conductas Después vieron Lo que pasaba Con Flanders ¿Se acuerdan Que después Flanders Tenía como unos Ataques de ira En un momento Porque todo esto Básicamente Genera Un sistema De represión ¿No? Un condicionamiento Más bien Del orden De la adaptación Al entorno Que es distinto Muy muy distinto A lo que puede ser La teoría freudiana Que dice que Por ejemplo A Flanders De chiquito ¿Qué le pasaría? Bueno Él diría Si se portaba mal Sería la expresión Del malestar Que acumula Producto de La falta de atención De su padre O En realidad Él es agresivo Porque hay alguien Que está siendo agresivo Con él Es decir Se pondría a trabajar El síntoma Interpretando el sentido Que porta Y no buscando Anularlo Y en eso Es importante Entender Que hay distintas Formas de terapia Y que cada forma De terapia Tiene que ver Con un modo De interpretar Y pensar La psiquis En sí misma Si yo veo Que esto es un mal Comportamiento Digo Esto está mal Bueno Entonces lo voy a tratar De corregir Y voy a buscar Que esté bien Ahora Si yo pienso Bueno No es que esté mal Que el nene Haga un berrinche Sino que es La expresión De su malestar El modo Que él encuentra De manifestar Lo que le pasa Y que en todo caso Es reflejo Y que él Hace de forma activa Lo que vive pasivamente Bueno Entonces no voy a tratar De anularlo Sino que voy a tratar De decodificarlo De algún modo De interpretar Cuál es el sentido Que porta eso Y de qué modo Lo ponemos Lo ponemos De nuevo Dentro de una cadena Significante Diríamos En términos Más lacañanos Para que Devenga En un efecto En un efecto Que no No esté actuándose Bueno Estos son Más o menos Más o menos Esta es una Línea terapéutica Que a mí Por ejemplo No me gusta Con la que yo no adhiero Porque para mí Básicamente es eso Es cancelar El síntoma Y desde mi perspectiva Todo síntoma Porta un sentido Y esa expresión De un conflicto Latente Y hay que buscar Adquirir Algún tipo De comprensión Sobre cuál es El origen De eso Para eso Hay distintas formas Podemos ir A lo psicodramático Y es desplegarlo Desde el cuerpo Y tratar de leerlo Desde ahí Y que aparezca La afectación De la emoción Podemos ir A una cuestión Más analítica Y rastrearlo En las palabras Y construir sentidos A través de eso O podemos incluso Irnos hasta A la hipnosis Y es Ir a buscar Directamente El origen De un síntoma Si no llegamos Bueno Les quería compartir Básicamente Como para que sepan Que existen Distintas Formas De terapia Que Que es bueno Que el paciente Consulte ¿No me vieron? Porque si no Es como Bueno voy a terapia Y es más Fui a una terapia Y no me funcionó Y anulo Todas las terapias O creo que Todas las terapias No me funcionan Y es bueno Para todas las personas Somos distintas Y existen no solo Distintos profesionales Sino distintos dispositivos Y está bueno Poder explorarlo Y está bueno Poder consultar Y está bueno Que les puedan preguntar A sus terapeutas Qué es lo que están haciendo Si bien Ninguna escuela Va a ser Pura No va a ser Totalmente Ortodoxa Hoy no hay En general Tantas terapias Ortodoxas Todas toman Algún tipo De Delineamientos De una Y algún instrumento De otra Está bueno Conocer En qué tipo De terapia Uno se encuentra Así que bueno Hoy les compartí Un poquito De qué De qué está hecho El consultorio verde Cuál es un poco Mi recorrido En lo que hace A lo terapéutico Y ya saben Pueden También ustedes Explorar En sus propios Espacios de terapia O también A la hora de demandar Qué tipo de terapia hacer Saber que existen Diferencias Y más o menos Tener una Una orientación De por dónde va eso ¿Sí? Vamos a ir A una pequeña Tanda Chiquitita Cortita Y ya venimos Y vamos a meternos A analizar Esto de Tener hijos Vamos a ver De qué está hecho Esto de tener hijos Y con qué nos encontramos A nivel psicológico Ahí Ya venimos Resiste vientos Y tormentas Da abrigo Y refugio Pero lo más importante Es que no pide garantía Nido Reivindicando El derecho A la vivienda De la vivienda De la vivienda De la vivienda O Gracias.